Bueno, pues amigos, aquí estamos nuevamente, venimos a todos los chicos, no estaba grabando, no estaba grabando, bueno, ahí te veo a Miguel que está con sueño, no, es que con los lentes a veces como a esta hora me da un dolor de cabeza, ya no lo aguanto, es que es por la vista, porque ahorita yo he puesto la vista, y por el sol, no se han dado cuenta que a veces miro así, así que ando viendo así puro topo, porque a veces tengo que volver así, así como va a estar la Katy, no sé quién será la Katy, solo porque tiene el teléfono ahí, porque sé, porque mira una chiguala así nada más, o sea, solo miro circunferencias, Bueno, el día de hoy venimos a ver a la niña como estaba, ya en videos anteriores se dieron cuenta de cómo fue el accidente, ahí está, lamentablemente pues ella, le dio un dedito, ¿y cómo sigue con el otro dedo? No, no, no le has dicho él. Pues si gustaría verlo, lo pueden ver. Pero no, ¿será que no le molesta ahí al momento? No. ¿No le lastima? No, porque ya se curó bastante, lo pueden ver, no, eso no le lastima. Ah, va, ¿qué? Sí, lo dice que ya lo tiene curadito, y le toca la cita. Ah, va, mejor porque así mira la... Sí, no es mentira, porque ya le compraron eso. Ah, sí, su cabez, ¿cómo se llama cabestría o cómo se llama? Así se llama, cargador le digo yo. Cargador de brazo, cargador de brazo, le digo. Que no se vayan a asustar. No, no se vayan a asustar. No, no se vayan a lastimar ahí, ¿no? Pues le doy gracias a Dios y le pido mucho a Dios que me ayude y me va a fortalecer con mi hija. Ahorita ya no tengo miedo, primerito hubiera que tenía miedo, miedo, pero yo le pido mucho a Dios que ya ese miedo ya se me está yendo. No, ya era hermano. No, mi amor, solo le vamos a enseñar a ellos que cómo estás, ¿sí? Ya va más o menos. Ya va más o menos. Como aquel día que viera que yo no aguantaba ni verla. Cuidado que se está haciendo esta actitud. Ah, ya te tiene que cambiar porque ya... Sí. Ahí está el dedito. Ah, mi Dios. Ahí está el dedito de ella. Perdió un dedito. Sí, perdió un dedo. Pero tu movilidad si lo... Este no lo podemos ver, por el momento. Porque tengo que ir a terapia. Fíjese, fíjese seño de que hay mucha gente que nos mira. Bastante. Son doctores, psicólogos, un montón de cosas. Sí. Entonces, en este caso, tal vez alguien nos puede echar la mano ahí. Sí. De cómo sería el tratamiento de ella para que no le afecte tanto a ella lo que es psicológicamente, ¿verdad? Sí, sí. Y si alguien nos puede decir también alguna fundación o algo ahí de que ustedes por sus medios puedan ver, va para alguna prótesis ahí porque... Creo, creo que no estoy seguro. Hay uno que se le pone aquí, ¿ve? Para que ella tenga su... Sí, postiza, digamos. Postiza, ajá. Se le pone acá, para que ella por lo menos está sin movimiento, pero por lo menos ella puede agarrar así algo, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. Mire a esa que dio mi hija, pues... Dios sabrá por qué ocurrió ese accidente, ¿verdad? Ajá. Pero bendito sea Dios, ya está bien sano. Sí, lo tiene bien vida. Sí. Yo lo cuido mucho, no le doy grasa. Todo por esa hierba. Me descuido un poquito, porque me fui al monte a buscarle hierbita, porque como le digo yo a él, la económica de uno, pues no descansa. Entonces yo fui al monte a buscarle su hierbita, pues caldito de hierbita, así le estoy dando. No le doy grasa. Sí, por favor. Porque yo... ¿Ya te sentís bien, mi amor? ¿Ya estás bien? Sí, dígale, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, sí. ¿Estás bien? Primero Dios, todo va a estar bien, ¿oíste, mi amor? Sí. Te vas a sanar y vas a empezar a... ¿Quieres jugar con tus hermanitos? ¿Quieres jugar? Tienes que tener ánimo, mi amor, ¿oíste? Dios te va a sanar, ¿oíste, mi cielo? Y ahora dice, ¿cómo yo no voy a poder manejar bicicleta? Me dice, ¿bien, mamá, puedes manejar bicicleta? Bien, ¿vas a poder manejar bicicleta? Bien. ¿Y cómo voy a bañar mi muñeca? Me dice, como ella le gusta jugar un peluche, pues mi muñeca tengo, para peinarla, ¿cómo lo hago? Me dice. Yo le digo, bien, mamita, con la ayuda de nosotros sí vas a poder, le decía yo. Y así a veces se pone triste y ella dice, agarra un pan, ese día fue doloroso para mí decirme, me repitió lo común fue de la manita. Y me dijo, mamá, así, así hizo, agarra un pan, ¿verdad? Lo partió, colgó el pedacito. Así fue mis dedos, ¿verdad, mamá? No, así no fue bien, mamá, yo lo vi así. Entonces ahorita el centro salió y me dijo que iba a sacar cita con la psicóloga para que ella me ayudara, ¿verdad? Sí, ajá. Eso es lo que le decía yo, tal vez como nos miran ahí alguna terapia psicológica que ella pueda hacer, si nos apoyan en este video y poner comentarios para que ella no le afecte tanto el crecimiento. Sí, ajá. Obviamente ya algún tiempo se va a acostumbrar, pero esa traslación, ¿verdad? Sí, sí, con la vida nueva que va a tener mi hija porque no, no, la hora en la mañana no va a acostumbrarse así, ¿sí? Porque como ella ya está grandecita, se dio cuenta que ella tenía cabalos y bebidas con el accidente, con el accidente, ¿verdad? Pero mire, bendito sea Dios, usted la ha cuidado bien y bendito Dios no se le infectó. No, porque yo el cuidado, mira, que yo a mi hija, como le digo yo a todos, les digo, yo los quiero por todos, le digo yo. Yo los quiero por iguales, no le hago al menos a nadie, yo los cuido, o sea, como sea con la pobreza que tenemos. No me importa, aunque sea yo dejo de comer para darles a ellos porque ellos saben muy bien que los niños no tienen la cosa venir al mundo. Entonces, así le digo yo, el papá pues por el momento no tiene trabajo, ese día se fue a buscar trabajo, no cachó, no están recibiendo personal. Entonces le digo yo, primeramente Dios vamos a salir de esto. Y lo bueno es que ya no le duele, va. Eh, si le duele, pero como ahorita se está curando, dale agarra picazones. No, ni tengo cara de rascarlo. Entonces vengo yo, solo por encima le hago así de, pero de esto de aquí de aquí. Y ella dice, ay, pero no, ahí no, más abajo me dice, pero yo no puedo porque la puedo lastimar, no. Entonces ahí cuando le doy su, aquí está el medicamento para el dolor, le compré, aunque el doctor no me dijo nada, pero yo, yo siento que duele porque a mí me operaron la otra vez, que sí, duele. Entonces yo le doy una cucharadita, va, para que se le quinte. El neobol que me pidió el señor que me lo estaba curando en el centro de salud, le compré. Ah, ese es bueno. Ah, ese es bueno. Ajá. Entonces, ajá. Entonces eso le compré a la amiga, para que ella se cure luego, me dijo ella, va. Ahí estamos, con ella, entendí. Bueno, fíjese de que viendo el caso de ella, ¿verdad? Con permiso. ¿Qué pasa? Eh, no, no nos voy a tapar ahí a ustedes. Eh, dos personas se comunicaron conmigo, ¿verdad? Entonces la primera persona le mandó 200 quetzales a la mina, para su recuperación y todo eso, ¿verdad? Entonces esto viene de parte del Oaxaqueño, ¿cómo es? Oaxaqueño. Oaxaqueño. Oaxaqueño de México. Oaxaqueño. 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 Y esta persona también conmigo, pues, eh, ella dice que tiene, tiene sus niños, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Y esto viene de parte de Olga Leyva y su esposo. Entonces son 500, pues, 1, 2, 3, 4, 5, 570. Entonces se lo voy a, se lo voy a dar. 1, 2, 3, 4, 5, 50, 70. Y muchas gracias a los Oaxaqueños y a Olga Leyva y su esposo por esta gran obra que hacen comer, ¿verdad? Gracias. Ahí les va a servir a ustedes también para sus alimentos, para, si siento yo, comprarle, no sé si un medicamento, algún juguetillo a ella, ¿verdad? Para que, pues, no esté tan triste, ¿verdad? Si le distrae. Se distrae. Fíjese que lo bueno, bueno, yo no sé, ¿verdad? Si ahí lo estoy diciendo mal, ¿verdad? Pues, sería bueno comprarle algo para que ella se distraiga, algunas cosas para pintar o algún juguetes para... Eso le hago. Ajá. Le rompo un cuaderno viejo y le pongo a pintar ahí. Ahorita se acaba de levantar ahí, estaba pintando. Pero el mío que tengo yo, que era solo cosas horribles. Entonces, por eso la doctora le comentó yo eso porque la trauma que dejó. Ella quedó, ajá, traumada. Entonces, por eso me estaba aconsejando a ella de él mejor, de que ella le esté dibujando un paisaje así, pero ella solo monstruos. Entonces, ese mío que tengo yo, porque ella está dibujando esos monstruos horribles. Entonces, como le contaba yo a ella, que ella se quedó traumada. Y como ella abrió todo, y ella está bonita. Ajá. Entonces, ahorita, pues, le estoy quitando esos dibujos, le estoy pintando así, de mariposita, todo. Coloría. Ajá. Y eso estaba haciendo yo, y más el papá, que me ayuda un poco con ella también. Me estaba ayudando, apoyándonos uno al otro, porque la verdad... Aquí ya están tapando aquí a la mente. ¿Y todos los días se lo lavas? Sí, todos los días. Ah, sí. Ajá, todos los días le lavo con jabón protect, y tengo que comprar las gasas, para estarle limpiando ahí la herida. Para que no le esté sucurando ahí. Ajá. Pero qué bendiciones, que por... Sí pasaron momentos duros más, pero ya lo van pasando, ¿verdad? Ya miren, con la gracia de Dios estamos esperando todo. Fue un día terrible para mí, ver a mi hija aquí. Verlo así, de la noche a la mañana, es lo que nos pasó. Soy gracias a Dios que... Y a las personas también que nos ayudaron de bastante ese día, cuando vinieron. No se ha ido con el medicamento, con esto, que la doctora me dijo que la tenía que comprar, para que no se recargara la manita. Sí, pues, ajá. Y ahí sí ya queda bien. Ya queda bien. Ya le anda ahí. Para que no le lastime mucho aquí, le debe poner un trapito. Ajá. Acá ve. Acá ve. En su cuello. Ajá. Y como el hieso pesa. Sí. Y se recarga, dice... Ay... Por poquito le cargo y le quito un trapito para que ella se relaja un poquito, después le voy a poner otra. Ajá. Le voy a hacer aquí la cantidad a ella. Una. Otra. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Iete. Y acá estamos. Sesenta y seis. Ajá. Acá estamos. ¿Setientos sesenta y seis? Nada más bien, pienso, nada más. le voy a hacer yo otra entrega también, que gracias a Dios que fue el que le tocó el corazón a Romilio Escobar así se llama la persona y esta persona envió 497 guetzales y le voy a hacer la entrega a ella así es 1 2 3 4 y aquí están los 97 50, 60, 70, 80 90, 95 y los otros 97 gracias a Romilio Escobar Romilio Escobar Romilio Escobar y usted Juana Torres Juana Torres y el Oaxaqueño y Olga Leyva y su esposo así es bueno pues que les tienen que decir ahí a las cuatro personas que le tocó el corazón aquí de enviarle de apoyar aquí a la nena ay no no sé Sofía pues estamos aquí siempre para lo que sea si se quisieran comunicar también aquí con todos y vamos a ver sus palabras de la mamá de Sofía pues le agradezco a las personas que me brindaron este apoyo esta ayuda le agradezco mucho y le pido muchas bendiciones a Dios que le multiplique en grande y a su familia que le tocó este corazón y que los bendiga en su trabajo y donde quiera que vayan y le agradezco con todo mi corazón gracias de nada sí pero primero Dios con la ayuda de él siempre hay que salir adelante y luchar pase lo que pase y también tu nena también no te pongas triste yo sé que vas a poder gracias gracias así de mamá ay se hace por la ayuda así de mamá otra vez soy triste por eso de igual forma si miran este video si alguien sabe de algún especialista no 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 especialista no como de alguna terapia bien dije que eso iba a decir terapia viene para acá porque no nos caemos todos allá ajá entonces de alguna terapia o algo que pueda ayudarle ahí psicológicamente a la niña está bien va igualmente nosotros hacemos la entrega no es por malicia para que ustedes miren como quedó la niña yo sé de que a un niño pues hay que hablarle con delicadeza porque no se le puede hablar así de rompló porque como ellos van creciendo y después en vez de que nosotros le ayudemos más algo que digamos le puede afectar mucho más a ellos ajá entonces nosotros tratamos de hacer este video lo más prudente posible y si alguien nos nos apoya ahí con algún comentario alguna terapia pues también voy a agradecer así lo vamos a echar en cuenta aquí siempre así que entonces hay que nos tiene que decir el papá de la nena ¿usted es el papá? sí hay unas palabritas ahí para esas personas que ayudaron aquí a la nena pues simplemente gracias y por el momento ahora me encuentro sin empleo pues hemos pasado una torcida muy dura pero hay gracias a ustedes y a Dios pues hoy lo vamos pasando que Dios bendiga a sus hijos y que les dé fuerza para ir adelante con sus trabajos no como yo a veces me encuentro sin empleo ahorita pues yo tengo muchas veces que tal vez ya mañana pasada pues que me dé un trabajo de mil para seguir adelante con mi familia quiero no me duele como miro a mi nena ya no tiene que cavar sus manitas con la ayuda de Dios vamos a salir adelante y gracias por sus apoyos que ustedes me brindan pues no sé de dónde viene la ayuda pero les doy gracias y el guajateño que es el el muchacho gracias y en otra ocasión pues Dios los va a bendecir y vamos a multiplicar eso así es bueno muchas gracias por tus palabras así es gracias a usted y con la ayuda de Dios siempre hay que luchar pase lo que pase y nos vamos a despedir en el video así que adiós y bendiciones a todos adiós nena adiós abrazos y besos adiós qué bonita él se encuentra triste sí se encuentra triste así que adiós adiós ánimo nena ánimo hay que tu mamá te compre tu peluche para que jugues que eres un peluche ánimo nena ánimo y en tu peluche en tu peluche para que te mimes ahí y en el estuchito y en el estuchito jajaja ay 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 el estuchito jajaja 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 jajaja